Yo soy la droga, y yo soy el SIDA Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación de la muerte Y vamos por el mundo acabando con la gente Yo soy la droga, la gran escoria ¡Escoria! Y ahora vengo a refrescarte la memoria Recuerdo aquella noche cuando me probaste Un amigo te brindó y no me rechazaste Sentías en tu vida un vacío profundo Y te querías olvidar de los problemas de este mundo Y ahí estaba yo para ofrecerte una alegría Que en cuestión de algunas horas se terminaría Fue una tontería, no culpes tu suerte Elegiste mi corto camino hacia la muerte Al principio era muy fácil de adquirirme Pero después sin dinero no podías conseguirme Por mi engañaste, a tu madre le robaste A tu esposa y a tus hijos los abandonaste Me comprabas diariamente para divertirte Y yo me encargaba de destruirte Yo soy la incurable doña El SIDA ¿Quiere que yo te explique como llegué a tu vida? Bueno, todo ocurrió Una noche de locura Tú tenías la cabeza llena de esa basura Como siempre iba buscando una noche de placer Aún sabiendo lo que te podía suceder La persona que tú menos te imaginabas En su sangre mi virus ella aportaba Yo nací del pecado y cuando adulteraste Sin tú darte cuenta de mí te contagiaste Y pensar que tu vida tú podías salvarla Pero tú siempre decías Que la vida hay que gozarla Te dejaste llevar por los placeres mundanos Y no hiciste caso a lo que decía tu hermano Tanto, tanto que te lo dijeron Te predicaron, te lo repitieron Pero tú quisiste seguir en tu juego Elegiste el infierno y te quemarás en el fuego Yo soy la droga Y yo soy el SIDA Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación de la muerte Vamos por el mundo acabando con la gente Acabando con la gente No quieras ser el siguiente